¿Qué es la voz México 4? Alexa Lozano. Yo creo que Yuri ya se está pasando. Considero que está actuando muy infantil y si ella se dice ser cristiana, que yo sepa, bueno, todos somos cristianos, ¿no? Si te burlas, si hablas mal de otra persona, estás atacando a Dios, ¿no? Entonces, pues ella se está dejando mucho que desear. ¿Por qué se burla? ¿No se supone que se había molestado mucho por la actitud de Alexa? Entonces, no le veo el caso burlarse y mucho menos utilizar a los otros dos que están ahí de, ahora sí que de lamebotas de Yuri, por no decir otra cosa, burlándose cuando nadie los hace en su mundo, ni a Frank D, ni a la otra chava. Si a duras penas las nuevas generaciones conocen a Yuri, mucho menos a esos dos. Así es que en ese aspecto yo creo que sí se están pasando y creo que los hijos de Alexa deberían tomar cartas en el asunto. Deberían de hacer un video y reclamarle a Yuri. Definitivamente. Gracias. Gracias.